¡Muy buenas mis cerritos y montañas! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Gastón y hoy me encuentro acá en la zona del Hotel Yago Yago y también, como verán ahí, de Puerto Pañuelo, que es de donde salen la mayoría de expulsiones lacustres en el Nahuel Huapi. También es de donde salen los catamaranes hacia el bosque de Arrayanes, allá cerca de Villa Langostura y también la Isla Victoria. Pero hoy no nos vamos a estar aventurándonos a ese bosque, hoy vamos a estar aventurándonos por el lago en una navegación y vamos a ver qué historias nos cuentan esas aguas. Como dato curioso, si quieren saber cómo hacer para llegar acá, el colectivo número 20 los deja justo ahí en lo que es el estacionamiento del Hotel Yago Yago. El boleto está aproximadamente unos 52 pesos, más o menos. Y la segunda opción es venir en auto, yo siempre recomiendo alquilar auto porque es mucho más sencillo y también tenés mucho más libertad de tiempos y al final también de movilidad. Yo en mi caso vine con los chicos de Descubrí Patagonia, que son unos amigos míos, la verdad que prestan un servicio increíble. Es más, les tengo una buena noticia. Si van acá abajo, en la primera línea de descripción del video les voy a estar dejando un código de descuento. Obviamente el código de descuento es cerritos y montañas, que pueden usar con Descubrí Patagonia para que les quede un poco más accesible el próximo alquiler. Y así puedan disfrutar de toda la diversidad de actividades que hay para hacer acá en esta zona. Ahora justo me encuentro enfrente del campo de golf del Hotel Yago Yago, todo este que está por acá. Me vine a caminar un poquito antes de la excursión y a disfrutar de estas vistas que la verdad son increíbles. También hay personas por ahí haciendo flechas con arcos ahí, no sé, están practicando. Así que bueno, acá la verdad que se puede hacer de todo, no te aburrís para nada. Y si todavía no me siguen por mi Instagram, por mi TikTok, se los dejo también por acá abajo. Obviamente que si todavía no forman parte de esta hermosa familia de cerritos y montañas, no sé a qué están esperando. Se vienen un montón de aventuras increíbles por acá, por Bariloche, Villa Langostura, Bolsón. Bueno, se vienen muy lindos viajes, así que los invito a ir acá abajo, revienten ese botoncito rojo y aprieten la campanita para enterarse la próxima vez que suba un video. Y ahora sí, vamos a ver qué tal se comportan las aguas de este lado. Ahora me encuentro en la parte del estacionamiento del Hotel Yao Yao Familia, esperando, haciendo tiempo para que se haga el horario de hacer la excursión. Y miren, acá está toda la parte del hotel. Si escuchan un poco de ruido, por ahí están remodelando ahí algunas habitaciones, se están construyendo. Pero lo que más me gusta de esta parte es una vista que miren, miren lo que es. Es una locura la vista desde acá. Miren todos los pinos ahí y allá en el fondo, no sé si se estará viendo, ahí sí. Ese es el Monte Tronador, todo bien nevado. No, la verdad, la vista que tenemos desde acá, familia, una locura. No, la verdad, la vista que tenemos desde acá. Y ya estamos navegando, familia, acá arriba en el Minicat. Primera vez en el Lago Moreno. Lo estoy explorando con ustedes acá, acompañándome por primera vez. La verdad, es un lago hermoso. Un lago, como verán, muy tranquilo. O sea, no hay prácticamente olas, no hay viento. Se agradece para la filmación que no haya tanto viento. Y el barquito va muy despacito, podés ir disfrutando de las vistas. Tenemos el Cerro López por acá. Tenemos allá el Tronador, esa cosita blanca que se ve ahí. Y como dato, para que tengan en cuenta en su presupuesto, esta es una excursión que sale en total, bien, total de la excursión son 26.000 pesos. Pero que se divide, ojo, ojo, tampoco es que se divide por 8 personas, bien. Entonces, más o menos son 6.000 pesos por persona cuando la capacidad está completamente llena. Si vos querés ir solamente con tu pareja en el barco, bueno, vas a tener que pagar todo. Lo cual, no sé, yo no lo aconsejo si querés hacer otras cosas o las excursiones en tus vacaciones. Pero lo vale y más o menos son unas 2 horas de navegación el paseo. Tenés, obviamente, un snack. Podés también pedir una fondue. Bueno, tienen también picadas de ahumados. Distintas opciones que van variando y también según el gusto de la persona. Por ahí atrás lo tengo a Dani. Hoy estoy viniendo yo solo. Acá estamos Dani y yo. Dani es el capitán. Y me comentaba que por acá, como el lago estaba bien bajito, porque bueno, como sabrán no nevó mucho, están las truchas. Y se ven las truchas como en un puentecito, me dijo. Así que bueno, vamos a ver si hoy podemos ver truchas. Me encantaría poder mostrárselas. También me decía que desde el lago Moreno se puede pasar al lago El Guapi, pero en verano. Cuando todo el deshielo, toda esa nieve se derrite y viene a los lagos, el nivel del lago aumenta y ahí puede cruzar. Ahora no puede porque bueno, hay rocas y demás. Está imposible. Pero vamos a disfrutar igualmente de un día increíble acá en el lago Moreno. Acabo de ver una trucha familia. No se la pude mostrar porque no estaba filmando, pero andan por acá. Justo en esta parte del lago hay unos 4 metros de profundidad. Está muy bajito. Imagínense la sequía que estamos teniendo. No solo acá, sino en todo el mundo. Se nota. Y acá atrás mío tengo una isla. Esta que está acá. Esa es la isla Conejo, me decía Dani. Porque bueno, cuenta ahí una historia de que en su momento ya todos sabemos que en estas zonas los terrenos eran vendidos a personas que por ahí eran de Europa, extranjeros, de otros lugares. Porque querían hacer como la Suiza Argentina en toda esta zona. Entonces bueno, las personas traían sus plantas, sus animales y ahí soltaron ahí algunos conejillos. Se mezclaron después con las liebres, hicieron cositas por ahí. Y ahora bueno, no es que haya conejos en este momento, ya no hay más. Pero quién dice, ¿no? En un futuro capaz haya de vuelta conejos ahí. Y es una isla que bueno, tiene todo bosque. Está todo lleno de bosque y todos esos árboles que ven ahí son todos cipreses. Y bueno, vamos a seguir explorando este hermoso lago moreno y a ver si encuentro ahí alguna trucha para poder mostrarles. No sé si alcanzan a ver ahí esas personas, familia, esas que están por ahí. Bueno, vienen de un sendero que viene bordeando toda esta parte del bosque, unos 100 metros para arriba. Y se llama Sendero Yao Yao. Que la verdad es de muy baja dificultad y lo encuentran ahí en lo que es cerca del estacionamiento del Yao Yao. Esa lomaíta que está ahí, familia, ese es el famoso cerrito Yao Yao. Se llama cerrito porque es de muy baja dificultad. Se tarda más o menos unos 40 minutos entre ida y vuelta en llegar. Dependiendo obviamente del estado físico de cada persona. Y me comentaba acá Dani que la idea en sí de la excursión es ir mostrando los distintos lugares que uno ve en el auto, en el circuito chico. Pero ir viéndolos desde el agua la perspectiva es totalmente otra. Y algo que me gusta mucho es el espejo que está hoy en el lago moreno. O sea, se ve el Cerro López pero perfecto, como si fuera un espejo. Y después todo por allá. Van a ver por ahí a lo lejos, no sé si se ve de acá, pero por ahí sí, una casita. Esas son casas que muchas veces son de una sola persona, ¿bien? ¿Por qué de una sola persona? Porque se trata de no sobrepoblar la zona. Entonces una sola persona compra un terreno y va construyendo sus casas. Lo que suelen hacer es pasárselas a la familia obviamente para que quede todos en casa. Y por ahí una casa es del sobrino, otra del primo, otra del tío y así, ¿no? Pero la verdad que está muy bueno. Me gustaría ser de una de esas personas que tienen toda esa tierra. En todo este Cerro López que están viendo acá es la casa de los cóndores, familia. Todo por acá arriba hay cóndoreras. Vamos a ver si podemos llegar a ver alguno y con la cámara lo puedo retratar para mostrárselos. Pero bueno, es ahí lugar de los cóndores. Es un cerro que se puede subir, es de dificultad alta. Pero por arriba tiene una laguna de altura donde ahí muchas veces van a tomar agua los cóndores, hidratarse, darse un manito. Y hay gente que, bueno, los ha visto y les ha sacado fotos. Así que bueno, ¿quién te dice que algún día estamos por allá arriba? Pudimos ver un montón de truchas, familia. Les mostré dos que pude captar, pero en realidad vimos como seis. No, increíble la cantidad de truchas que hay ahí. Obviamente que está prohibido pescar. Y si vienen, bueno, ojalá los multen. Porque está prohibido, no hagan esas cosas gente. Así que nada, como para que sepan no vengan a pescar acá. Que les puede salir mal tanto multa como que les confisquen todos los equipos si les gusta pescar. Y otra cosa que me contaba Dani, que ahí, en lo que es ese puente, se cruza al otro lado, que es el lago Nahualwapi. Pero ahora hay tan poca agua, pero tan poca que no se puede cruzar. Y es más, me contó que hace unos meses atrás hubo gente que intentó venir con kayak, cruzar en kayak. Y se quedó varado. Y tuvieron que levantar el kayak y pasar. No, una locura la poca agua que está viendo. ¿Ven esa casita que está ahí arriba, familia? Bueno, esa casita era del dueño de un aserradero. Y ahí en esa casita se quedaba su socio, que era el que le construía los barcos y hacía los planos. Ahí era donde se quedaba y hacía todos los planos. Y ahí, en ese galpón que se ve por ahí atrás, era el astillero donde hacían los barcos. Y después los sacaban acá, en el Moreno, para navegarlos. ¡Qué locura de historia! Yo estoy impactadísimo con el que construyeron la cabaña ahí. Porque esa cabaña está arriba de una piedra, de una roca. Y tremendo cómo todavía sigue en pie. Se nota que todavía tiene las maderas de aquella época porque están bien, bien gastadas. Una locura. No sé si alcanzan a ver, familia. Justo ahí, ¿ven ese manchón blanquito que está ahí? Bueno, por ahí corre una cascada, pero no solo eso, sino que eso es una condorera. Vienen ahí, los cóndores hacen sus excrementos, sus necesidades. Y quedan ahí, quedan ahí en la roca. Una locura la cantidad de cóndores que debe haber para que logren ese manchón, ¿no? Por ahora no estamos viendo ninguno, pero esperemos que salgan. Ya vimos trucha, vimos de todo, la casita, falta del cóndor y ya está, estamos hechos. Por ahí arriba, yo ahora les voy a poner una toma con zoom con el mejor pulso que pude haber hecho. Pero bueno, ahí arriba está el refugio Roca Negra, que es un refugio que está yendo para el Cerro López. Son más o menos unas 2 o 3 horitas a pros de caminata, dependiendo cada uno obviamente. Pero la verdad está muy bueno porque podés hacer noche ahí y después podés ir a la cumbre si vas con guía. Porque bueno, la verdad es de dificultad alta y se recomienda ir con guía. Está copado para ir ahí, por ahí quedarse a la noche y después bajar o, bueno, querés seguir subiendo, seguir subiendo. Pero desde acá se ve perfecto, ¿eh? Así que se ve que es bastante grande. Bueno, les presento a Dani, el Capitán. Contame, Dani, ¿vos sos de acá de toda la vida o de dónde es que venís? Yo vengo de Buenos Aires, hace 3 años que vivo acá. Y nada, me dedicaba a la náutica en Buenos Aires y vine a tratar de hacer nuevas experiencias acá en la Patagonia. Wow, qué lindo, un ejemplo de vida, ¿no? Estabas medio cansado ya de la ciudad. Un poco que sí, bueno, necesitamos un cambio de aire más que nada, así que excelente por esa decisión. Por ahora estoy muy bien donde estoy. Qué lindo, te felicito y la verdad que haces muy bien el trabajo porque las cosas que sabe Dani, familia, bueno, ya cuando vengan se van a dar cuenta. Familia, no sé si están viendo ahí esta montaña. Yo le veo forma a algo. ¿Ustedes a qué le ven forma? Póngamelo acá debajo en los comentarios. No sé ustedes, familia, pero yo le veo forma a algo. ¿Ustedes a qué le ven forma a eso? A esa montaña que está ahí. Póngamelo acá debajo en los comentarios. Quiero saberlo, a ver si le ven la misma forma que yo. Y acá estamos yendo a buen puerto, ya estamos acá adentro porque bueno, sinceramente afuera se puso frío. Y aparte hay que recuperar las energías de tanta navegación que hicimos, así que bueno, vamos a estar comiendo y tomando algo rico. Estamos acá con unas papitas, unos maní, bueno, que la cervecita, un capate, una buena hipa, con bueno, unas vistas increíbles. Ese mirador que se está viendo ahí, familia, es el mirador punto panorámico. No sé si se acuerdan del video que hice al Goye. Bueno, lo empecé ahí en el mirador, es el punto panorámico. Y la vista que se tiene desde ahí al amanecer es una locura. Y una locura es que ahora lo estamos viendo desde acá. Está justo, justo ahí. Y acá, familia, estamos llegando a la costa de la playa con viento. Esta es la zona oeste del lago Moreno. Y ahí está el puente. Después ahí, ese es el campanario. Y bueno, por allá atrás no se ve ahora, pero es teloto. Y del otro lado, la playa sin viento. Es como en Villa Angostura, Bahía Bravo y Bahía Malsa, más o menos. Bueno gente, acá me comentaba Dani como dato. Un lago curioso que justo allá enfrente, en esa zona, está el Morenito. Que es un lago más chiquito que el Moreno donde estamos. Y que allá no se puede navegar con embarcaciones a motor. Solo, o sea, kayak y cosas así. A motor, nada. Y que igualmente esto es muy angosto para que nosotros podamos pasar. Así que bueno, datazo ahí a tener en cuenta. Nada de motor ahí. Me comentaba acá Dani que toda esta primera parte que estamos viendo del hotel Yao Yao. Toda esta que está más cerca es del 2007. Y ahí se ve como un ascensor que va hacia arriba y comunica con la otra parte del hotel Yao Yao. También me decía que la parte del hotel Yao Yao, o sea en sí el hotel, fue creado en 1938. Un poquito después de lo que fue la creación del parque nacional. Y no se puede modificar la parte de afuera. Ahora solamente están haciendo unas instalaciones de aire acondicionado. Porque la gente obviamente con el cambio climático y demás, en el verano tiene mucho calor. Y bueno, eso es lo que están haciendo. Y después otro dato así curioso del lago Moreno. Que fue por el que navegamos todo el tiempo. Y que tiene más o menos unos 90 metros de profundidad máxima. Y del otro lado unos 110 aproximadamente. Es 4 veces un poco menos de lo que es el lago Nahuel Huá. Como para que se hagan ahí una idea. Y ahora ya estamos llegando. Estamos llegando ahora de retorno ahí al muelle de donde salimos hoy. Y la verdad que pasamos un día increíble. Verán que estoy grabando un poco diferente. Eso es porque estoy grabando desde el celular. Se me acabó la batería de la cámara. Entre el frío y que me grabé todo. Bueno, desapareció la carga de la cámara. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este paseo. Si es así, ya saben qué hacer. Poner dedito para arriba un buen me gusta. Me apoya muchísimo. Si dejan un comentario con toda la mejor vibra del mundo. Les voy a estar contestando. Y si lo compartan con sus amigos. Aún mejor. Así conocen también estos hermosos paisajes. Si no forman parte en este momento de las familias y gustos y montañas. No sé a qué están esperando. Vayan acá abajo. Revienten el botoncito rojo. Y aprieten la campanita. Porque como esta aventura se van a venir un montón. Acá en esta zona de Bariloche. Y en otras zonas más también. Porque vamos a empezar a viajar como les dije en otros videos. Y ahora sí. Como siempre digo. Visita, camina, crece. Y siempre regale valor positivo a tu vida. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. Chao.